¡Hola! ¿Qué tal mis queridos Aime Lovers? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal Aime P3 Yo soy Mari y el día de hoy te traigo el tag Hechiceras Este es un tag con preguntas de mi serie favorita que se llama Hechiceras Y la verdad pues me encanta Lo vi en un canal Así que pues decidí hacerlo Así que bueno vamos con la primera pregunta Personaje principal favorito Sin duda creo que es Piper Porque si bien también Phoebe estuvo a lo largo de toda la serie Piper ya después de que muere Pru pues se convierte en la hermana mayor Es la que lleva las riendas de la casa O sea es todo, no es como la matriarca de ellas Entonces me encanta y la amo Y de hecho hice un filtro que me pasaron en Instagram de quien eres de Hechiceras Y salí que soy Piper No sé, claro, somos dos gotas de agua Personaje principal que menos te gustó No sé si ya en la temporada 7 y la 8 O no sé si en la 8 Pues yo creo que si es un personaje principal Porque ya sale con ellas y todo Que es Billy, Kelly Cuoco Que también sale en la teoría del Big Bang como Penny No sé si sea un personaje principal Seguramente creo que sí Pero pues fue el que menos me gustó Porque no me gustó que entrara otra hechicera, ¿no? Y que ya esa temporada se tornara Hacia ellas, ¿no? Y que eran el máximo poder Y que no sé qué chocuartos Entonces no, como que no me gustó Pregunta número 3 Pareja favorita Ay, pues obviamente que Piper y Leo Porque pasaron por tantas cosas Primero que el amor prohibido entre ángeles y brujas Que no se podía dar Después que sí, después que no Que se iban a casar Pero se lo llevaron, lo castigaron Ay, no, tantas cosas Y al final sí se casaron, tuvieron hijos Ay, me encanta Pregunta número 4 Temporada favorita Creo que es la número 2 Porque tiene muchísimos capítulos que me encantan Como el de Viaje al Futuro Este, el de Cupido El de Los Jinetes del Apocalipsis Varios que me encantan Entonces yo creo que es la segunda temporada Pregunta número 5 Temporada que menos te gustó Yo creo que es la 4 Porque veníamos de la 3 Que se acabó con la muerte de Prue Y en la 4 yo dije Oh, por Dios ¿Qué va a pasar? Ahora nos traen otra hermana Y como que sí, como que no me gustaba Ya después sí me gustó Pero pues ahora Digo yo Ay, no Entonces como que La 4 y luego Ahí es cuando Phoebe Y se vuelve reina del mal Y todo eso Entonces como que no me gustó ¿Cuál es tu poder favorito? Sin duda yo creo que es el de Pipe No, más bien el de Paige Y el de Leo Que es Orbitar Porque pueden ir de un lugar a otro Entonces me encantaría hacer eso Pregunta número 7 Y aquí No voy a hacer ningún corte Ustedes lo van a ver Va a estar de corrido Y no me tengo que tardar mucho Menciona 30 capítulos Lo voy a dejar así Para que vean que no estoy haciendo trampa Lalo está aquí al lado mío Para que no vean que no estoy metiendo mi internet Ni nada de eso Yo estoy Así que A ver 30 capítulos Volveremos a ver a mamá De nuevo hechiceras Hechiceras y coleando Las ninfas solo quieren divertirse El bueno, el malo y el maldito Vaya con Leos Rescatando al soldado Leo Boda del infierno Hechiceras por siempre La última tentación de Christy Van 10 Kill Bill 1 Kill Bill 2 Los jinetes del apocalipsis La verdad está ahí y duele Coyote Piper Corre Piper, corre El heladero Hechiceras desesperadas Ay Dios Ay me debo de saber 30 capítulos O sea 30 casi son los que trae una temporada Los Siete Pecados Capitales Fibilagenio Ya van 20 Me faltan 10 El primer demonio del bebé Los limpiadores El día que la magia desapareció Oh por Dios Algo nuevo en nuestras vidas Todo otra vez Hay un fantasma en la casa Viaje al futuro Ay ya me faltan nada más 3 ¿No? Si Oh por Dios Ah ¿Cuáles otros? De la temporada 3 No ya De la 4 Ah este ¿Qué? Viva la reina Avatares Y los signos del Zodíaco Ya Son 30 Ay Dios ¿Qué onda? De veras Ah Pregunta número 8 Hechizo favorito El de la verdad Porque solamente lo pueden Lo puedes hacer por 24 horas Y escuchas la verdad de todos Que la verdad pues también Hay veces que es fea Pero si podrías Decirles realmente Lo que piensan de ti ¿No? Pregunta número 9 ¿Qué cambiarías de la serie? Pues yo creo Si no viene la muerte de Prue Porque pues ya ni modo Porque si la muerte de Prue No hubiera estado Paige Y Paige me gustó bastante Ah Yo creo que Hubiera parecido Aunque sea en el último capítulo De la serie A unos segundos Los últimos 5 segundos Si quieres Como cuando Están los nietos de Piper Y la nieta de Piper Cierra La puerta Así con telequinesis Hubiera parecido Prue ahí Que se abriera ahí A la puerta A los niños Y entraran Y la niña cerrara la puerta Y Prue una man De sonriera Ay Hubiera estado tan chido Porque Prue Se hubiera convertido Como que en Ángel Así tipo Leo Me encanta Eso le hubiera cambiado Que hubiera parecido Otra vez Y pregunta número 10 ¿Te gustó el final? Lo amé Me encantó A mí me gustan mucho Las series Que tienen ese final De qué pasó después Después de muchos años Que se cierre totalmente El ciclo Y eso me encanta Me encantó Que pues Obviamente destruyeron ya Al máximo poder Y todo eso Leo regresó Y pasan años Y pasan años Y nos cuentan Que Phoebe Tuvo tres hijas Paige tuvo dos gemelas Y un niño Que se dice Que el niño No tiene poderes Pero bueno No sabemos Eso dicen los cómics Que los cómics No No los he visto Y Al final Pues sale ya Piper Y leo Y leo viejitos Con sus nietos Me encantó La amé Mi serie favorita En el mundo mundial Y yo creo que se nota Porque ahora mi intro Y todo Tiene el logo De las hechiceras Porque me encanta Y por eso mi canal Es Aime P3 Aquí se me acaba de ocurrir Otra pregunta Y es ¿Te gustó el remake? O la nueva versión De hechiceras Y les puedo decir Que no Vi la primera temporada El primero Y el segundo capítulo Y no me gustó La odié totalmente Yo amo a mis brujas De años atrás Y bueno Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Este tag Si tu también eres Super fan de la serie Cuéntame aquí Algunas de las preguntas Respóndelas Y yo les voy a dar Corazoncito Y ahora si Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete!